...que Fujimori está más sano que tú y que yo, y que el gobierno ensuciaría su gestión concediéndole el indulto. Carlos, ¿a qué obedecen estas declaraciones en un foro que no tenía nada que ver ni con indulto ni con política, en un foro bancario? ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, en el caso de Mario Vargas Llosa, acostumbra opinar sobre política no solamente en el Perú, sino en otros países de América Latina... ...en momentos decisivos para las elecciones de determinados candidatos. En nuestro caso, es conocido que él mostró un apoyo a la candidatura de Ollantumala, que le permitió abrir espacios en los sectores A y B. Ahora, sobre concretamente lo que ha señalado Mario Vargas Llosa. Creo que el término ensuciar no es el más adecuado, me parece a mí demasiado duro, ¿no? Y en segundo lugar, la decisión de que Alberto Fujimori salga o no salga tiene un carácter humanitario, ¿no? Y tiene que ver, no tiene una enfermedad terminal como sus propios familiares señalan... ...sino que si la cárcel o el sitio donde está en estos momentos alojado en la Diroes... ...perjudica y degrada la enfermedad que tiene, la depresión. Creo que su hijo Kenji no ha favorecido mucho a Alberto Fujimori... ...al querer mostrar que su reclusión en la Diroes es una reclusión más o menos normal para un preso común... ...y cosa que no es cierta, ¿no? Eso es lo que yo podría opinar. Es verdad, al final de cuentas, el propio presidente Ollantumala tiene que decidir. ¿A quién se dirige? Al presidente, evidentemente. Ah, pero claro, 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 está refiriéndose al presidente, diciéndole... ...mira, yo te he apoyado en estas condiciones y si tú das el indulto... ...para mí sería una cosa equivocada y por lo tanto podrías poner en juego el apoyo que te di, ¿no? Bueno, ¿estás de acuerdo en la afirmación que se hizo en el reportaje que vimos... ...de que Caterián no es un poco el edecán de Vargas Llosa, el embajador dentro del gabinete? No sé si edecán o embajador, pero ciertamente es una persona ligada al movimiento Libertad... ...donde también estuvo Rafael hace algunos años... ...y tiene la plena confianza, pues, del escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Rafael, ¿da la sensación de que Vargas Llosa está condicionando su apoyo a que no se indulte a Fujimori? ¿No? Que los garantes, Vargas Llosa y Toledo, le retiren su confianza... ...¿podría significar un golpe duro para Ollanta o en este momento ya no es significativo? Yo no creo que sea significativo, sinceramente, en este momento. Pero antes de seguir en eso, yo quería decir tres cositas. Uno, que cada día estoy más de acuerdo con Patricia Vargas Llosa... ...cuando dijo eso que ha repetido ahora antes los flores arados, ¿no? Mario, tú solamente sirves para escribir. Yo, cuando Mario Vargas Llosa habla de literatura, de, en fin... ...la verdad que lo escucho porque es un hombre entendido y es un referente, evidentemente. Pero, como ha recordado Carlos, yo he estado en el Movimiento de Libertad, he conocido a Mario en las buenas y en las malas... ...y la verdad que muchas veces hemos tenido discrepancias y ha tenido actitudes que me parecían a mí irracionales, radicales... ...en política y que me parecían erróneas. Pero lo que quiero rescatar o llamar la atención es que resulta que entiendo que Mario Vargas Llosa está seriamente enfermo ahora. Porque si él dice que está mejor de salud, que Fujimori está mejor de salud que nosotros... Y que tú y que yo le dijo al reportero, ¿no? Sí. Y como he visto cómo está Fujimori, todos los peruanos reconocen que no está bien de salud... ...entonces Mario debe estar enfermo porque evidentemente... Fujimori está de mejor salud. Claro. Según él, está de mejor salud que él. Entonces, me preocupa la salud de Mario. Pero aparte de eso, al decir que el gobierno ensuciaría su gestión indultando a Fujimori... ...lo que ha venido a decir en el fondo es que el perdón, que siempre es algo positivo, es equivalente a ensuciar. O sea que para él perdonar es ensuciar. Y eso explica un poco esa falta de... o esa excesiva fastidio que siente contra Fujimori. No le perdona porque no puede perdonar. Porque según Mario Vargas Llosa, perdonar es ensuciar. Sin embargo, las declaraciones de Vargas Llosa no suenan tan duras como las de Toledo hace algunas semanas. Toledo fue todavía más lejos. Dijo, si Fujimori tiene cáncer terminal y se va a morir en uno o dos meses, hay que soltarlo. O sea, Toledo quería la garantía de que Fujimori se iba a morir. Sí. Bueno, lo que pasa es que no son tan importantes las declaraciones de un señor que ha sido solamente expresidente... ...que las de un señor que es premio Nobel de literatura. O sea, las declaraciones de Toledo, primero, ya estamos bastante acostumbrados a ese tipo de declaraciones. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político en el Perú, creo que más importantes o más impactantes son las declaraciones de Mario Vargas Llosa que las de un señor como Toledo. Pero en cualquier caso, ambos se les nota eso, un resentimiento o venganza en el fondo o lo que fuera. Porque para ellos, perdonar es un poco... es prácticamente lo mismo que embarrar a alguien o ensuciarlo. Carlos, en la misma encuesta de apoyo en la que Lerner recibe el 77% de rechazo por sus declaraciones amables con el Movadef... ...también hemos leído que hay un 60% de la población que estaría de acuerdo con el indulto a Fujimori. Si un presidente se maneja también con las encuestas y está midiendo que el pulso de la opinión pública no es tan severo como se hubiera esperado... ...en este momento, ¿cuáles serían las consecuencias de un retiro del apoyo de Vargas Llosa y Toledo a la gestión de Ollanta Humala? Si Humala decide finalmente indultar, que es algo que solamente él puede decidir... ...y Vargas Llosa y Toledo salen y dicen, bueno, se acabó, murió la flor, hasta acá llegamos. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas? Antes de contestarte esto brevemente, yo no estoy de acuerdo que ensuciar está siendo dicho para equivaler a perdonar, ¿no? Creo que eso es una interpretación un poco exagerada. ¿Cuál es tu interpretación? No, ensuciar quiere decir, en el caso de Mario Vargas Llosa, de que una gestión limpia, según él, en la economía de Ollanta Humala... ...podría ponerle un manchón en la trayectoria, ¿no? Pero no es que califica, que pide perdón y por lo tanto está ensuciando, ¿no? Creo que eso es una visión extremista y rara en Rafael, ¿no? No, para explicarme, Carlos... No, no, me refiero raro en lo extremista. No, pero para explicarme, lo que me refiero es, si él considera que dar el indulto, o sea, perdonar a un sentenciado, es ensuciar... ...entonces, para él, el perdón es una forma de ensuciar. Bueno, es una interpretación singular, ya vemos, ya no es extremista. Sí, es mía, claro. Pero yo creo que, en realidad, yo creo dos cosas, para decirlo con claridad. Que no va a haber indulto a Fujimori y, en segundo lugar, porque no lo merece. Ese es mi punto de vista. Ahora, tú me preguntas por qué crees que no va a haber indulto. Por dos razones. Primero, porque está clarísimo que Fujimori lo que quiere hacer es política, ¿no es cierto? El hecho de pedir la entrevista justamente con Raúl en RPP, ¿no? Para decir supuestamente las condiciones de su carcelería, en realidad era utilizar los medios para plantear sus puntos de vista políticos. ¿Tú crees que ese pedido de entrevista era la solicitud para dar una arenga a su hueste? No sé si arenga, pero tener voz propia ya en la política. Yo creo que Fujimori, Alberto, está queriendo tener voz propia en la conducción del movimiento fujimorista. Por lo tanto, salir Fujimori va a afectar el círculo de hierro que rodea a Keiko Fujimori. En fin, y más bien creo que apoyaría a Kenji, etc. Generaría problemas al interior del fujimorismo en términos políticos. ¿Qué es lo que quiere? Lo que se ha denominado el sisma entre keikistas y albertistas se convertiría en un enfrentamiento entre keikistas y kenjistas, si cabe el neologismo. Mira, yo te digo, ¿tú te acuerdas cuando la enfermera que tenía Alberto Fujimori quiso ser propuesta como candidata? Sí, claro, muy guapa. Y los problemas, como se llama, y lo que dice mucho de la salud de Alberto Fujimori. Pero lo que quiero decir es que él, Alberto Fujimori, es político, ¿no es cierto? Él busca el poder y salido de la cárcel, no va a estar calladito, ¿no es cierto? Va a intervenir en la política y en la gestión, porque él es el creador del fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces ha delegado a Keiko porque él no tenía posibilidades de hacerlo, pero cuando la tenga las posibilidades va a generar problemas. Al interior del fujimorismo. Y en el caso del nacionalismo también, porque la campaña de Ollantumal ha sido contra Fujimori en toda la campaña. Correcto, pero ¿cuál es ese miedo, Carlos? Es decir, que como va a ser política, hay que tenerlo encerrado porque, uy, qué miedo que haga política. ¿Qué haga? Pues política. ¿Cuál es el problema? No, 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 yo no digo el miedo de... ¿Antauro no hace política en la prisión? ¿No publica un diario? No, no, pero no confundan mis palabras. Lo que digo es, en el nacionalismo lo que habría sería una cierta crisis interna, porque el nacionalismo durante toda la campaña ha hecho contra Fujimori. ¿No te parece que una crisis interna ya hay hace rato? Pero se profundizaría, se profundizaría la crisis, ¿no es cierto? O sea, en términos políticos, estamos hablando en términos políticos, no estamos hablando en términos humanitarios, ¿no es cierto? En términos políticos yo veo, la salida de Fujimori generaría problemas en el fujimorismo. La salida de Fujimori generaría problemas en el nacionalismo. Entonces, ¿por qué razón va a salir Fujimori en términos políticos? Ahora, en términos humanitarios, sí, que la comisión médica lo calicique, yo considero que... Y además los hijos también lo señalan, que no están en una enfermedad terminal. Pero siquiera es la comisión médica, Ollanta Humala, en una entrevista al diario del país, ha dicho que... Interés nacional. Lamenta que haya tantas personas opinando, tantos opinólogos, ¿no es cierto? Que están metiéndose cuando no tienen vela en este entierro. Y entre los opinólogos estás tú, Rafael, yo, Vargas Llosa y el chino de la esquina. Nadie más que Humala puede decidirlo. Tú dices, no creo, yo tampoco creo, pero ¿qué importa que no te creemos? Pero bueno, esta es una visión de un militar, ¿no? Que cree que puede manejar la libertad de prensa, la sociedad, diciendo, bueno, yo soy el único que puede resolver el problema. Pero él es el único, Carlos, es el indulto presidencial. No, por eso digo, pues, el problema de Ollanta es que dice, yo voy a decidir en función del interés nacional. Internacional. Y no es cierto. No puede resolver en función del interés nacional, porque se le está dando indulto humanitario. Y entonces está regido por determinadas condiciones para adecuarse al favor del indulto humanitario. Entonces, si el interés nacional es de que la política va para el lado izquierdo, para el lado del centro y para el lado derecho, le doy indulto. Si la política va para arriba y para abajo, o para abajo le doy el indulto. O sea, este, estamos hablando de un indulto humanitario. Entonces, ahí creo que el presidente está cometiendo un error, ¿no? Rafael, más allá de las razones médicas, políticas, ¿qué te dice tu sexto sentido, tu intuición? ¿Tú crees que Ollanta va a indultar a Fujimori? Carlos cree que no. ¿Tú qué crees? Yo quisiera que tuviera, vamos a decirlo así, quisiera que tuviera el coraje de hacerlo. Por supuesto que en términos políticos, en términos jurídicos, en términos legales, en términos lógicos. No, no. Puede hacer lo que le dé la gana al presidente. Tratándose de indulto humanitario, tratándose de indulto como quieras llamarlo. La constitución no distingue los tipos de indulto. El indulto es un derecho, una atribución constitucional del presidente de la república que no está sujeta en la constitución peruana a ninguna condición, como han recordado muchos juristas y hace un ratito ante los flores arados. En la constitución española, por ejemplo, dice que es atribución del jefe de Estado conceder indultos de acuerdo a ley. En el Perú, así decía o parecido la constitución del 79. La del 93 se excluyó eso, para darle al presidente todas las facultades posibles para perdonar. O sea que la constitución no hace ninguna. Lo que existe es un reglamento, y por eso muy bien Fujimori, digo, Humala, ha entendido ahora que para darle indulto a Fujimori no depende de la recomendación de la comisión. Perigroso lapsus, Rafael, ¿por qué? En el lugar de Fujimori dijiste Humala. Sí, pero estamos hablando del indulto de quién. Pero no sé, pues, pero... No, no, yo no estoy en contra de lo que dice. Bueno, bueno, entonces, por fin Humala ha entendido. El presidente no se le pueden restringir sus derechos. Ahora, antes preguntaba, perdóname porque apunté, le preguntaba a Carlos, ¿qué pasa si va el indulto, por ejemplo, en cuanto al tema del apoyo de Barayosa? Bueno, primero se va Caterian. Y yo no sé si eso es algo malo para el país y las Fuerzas Armadas. Si podemos sobrevivir a eso. Ah, sí, yo más bien creo que de repente es conveniente. Por otro lado, quiero recordar una cosa. Fue Carlos Tapia, si mal no recuerdo.